Bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren, comienza una nueva semana, que bendición, disfrútala. Dice el Señor, yo soy el Olam, del Hebreo que es el Eterno Dios. Deuteronomio 33, 27, el Dios Eterno es tu refugio, por siempre te sostendrá en sus brazos y expulsará de tu presencia a todos tus enemigos. Hoy confiamos y nos cogemos de la mano del Señor, nuestro Dios Eterno, porque Él ha sido bueno. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y guarda y cuida a todos sus hijos, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Antes de que los montes se engendraran, antes de que la tierra y el mundo existieran, Él ya era, el Eterno y el Grande. Así que no tengas temor este día, levántate en el poder del Espíritu Santo y camina en victoria, recordando que tu vida no es efímera, sino eterna, de aquí a la eternidad y por siempre, porque Dios se ha exaltado en nuestras vidas y en nuestras familias. Cógete de la mano del Señor este día y comencemos esta semana en victoria, recordando que todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Yo te quiero invitar para que pongas en las manos del Señor todas tus cosas y vamos a orar ahí donde te encuentras, sabiendo que eres Hijo de Dios. Señor, te damos gracias este día. Hola, Dios Eterno. Gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y en tus manos están nuestras vidas. Cada persona que nos escucha, Señor. En tus manos dejamos cada familia, Señor. Y te pedimos en esta hora, poderoso Dios, que tú seas trayendo restauración, convicción, Señor, de que la vida que vivimos es una vida eterna, segura y fija en ti, Señor. Hoy declaramos ángeles de Dios acampando a nuestro alrededor la eternidad del Señor en medio de nuestras vidas y de nuestras familias, de nuestros negocios, de la iglesia, de Colombia, Señor, de las naciones, de la tierra, de Israel, declarando tu soberanía. Dios Eterno y Misericordioso, gloríficate este día y déjanos ver tu gloria y tu majestad. Señor, declaramos sobre la vida de cada oyente, tu presencia, Señor, tu presencia que sople hoy vida y aliento de gracia y favor en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz lunes. Les amamos.